Música Que triste es amar a otra persona que no te sepa a tu alucinador Tengas que empezar de cero solo pa' que seas feliz una vez más Ese tiempo se acabó pero quiero que seas mía por eso lo voy a hacer Puedes decir que no te amo pero ese cuento ya se acabó Búscate a otro que te pueda dar lo mismo que yo Mucho tiempo me gastaste y eso no puedo recuperarlo Tento de olvidarte esta noche como debería de ser hace tiempo Esta vez ya se acabó y tú tienes que entender que no quiero estar incontrol Y a dejarlo ser eso que eso me deja así porque sabes que nadie te puede tratar como yo Música Música Música